A ver, Arad fue ya el cuarto finalista y ha salido de la casa de los famosos, así que vemos a Karime, a Mario y a Gala esperando en el sillón para que les avisen cuándo saldrá el tercer finalista. Bueno, Mario aprovecha para ver si ya se encuentra mejor lo que es Karime y bueno, Karime le dice que ya, que ya subió el azúcar y que ya se encuentra mejor. Mario le contesta, llene la chinga, ya te me andas desmayando aquí, un chebola de emociones, menciona esta Gala, sí, no manches, te estabas desmayando aquí, llene la chingas. Bueno, honestamente de tantos nervios que tenía Karime que se le bajó un poco la presión, incluso mencionaba que la verdad se sentía un poquito mal, incluso la jefa le preguntó que si seguía sintiéndose mal, pues para poderla ayudar un poquito. Y menciona a Karime que ella se sentía mejor, que la verdad, si iba a poder llegar a la final, que no se preocuparan. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucederá próximamente, al parecer Karime será la tercera finalista. Bueno, vemos que Karime sí se sintió tan nerviosa que se le bajó la presión, pero después de tomarse el trago de coca, bueno, se sintió un poquito mejor. Y bueno, Mario la revistó y menciona que sí, que ya se sentía mejor. Además menciona a Mario que el día de hoy los consintieron bastante, a pesar de que hoy fue el último día para los famosos, bueno, menciona que los consintieron bastante con la comida, con el desayuno, con el maquillaje, con el spa, la manicura y todo. La verdad estuvo muy padre para ellos, mencionan que sí, que la verdad sintieron que el día se les fue bastante rápido. Además aprovechó a Mario para decirle a las chicas que se ven espectaculares, que el maquillaje que les hicieron se ven muy bien. Bueno, como era de esperarse, Mario y Gala se quedarán al último y el ganador será Mario. En tercer lugar quedará Karime, en segundo lugar quedará lo que es Gala y en primer lugar quedará Mario Besares. Y bueno, pues ya falta muy poco para que acabe esta segunda temporada, estamos a pocos minutos de conocer al tercer finalista, en este caso será Karime. Bueno, vemos que Karime sí se puso bastante nerviosa y se puso más nerviosa al enterarse que son tendencia a nivel nacional, que están en todos los noticieros, en todas las televisoras, están en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y demás. Y esto fue lo que la puso todavía más nerviosa. Por eso le bajó un poco la presión, porque la verdad sí, se sintió tan nerviosa y emocionada por la gran final, que bueno, casi se les desmaya en plena gala. Pero ya menciona que es fuerte y que va a seguir hasta la final. Bueno, no olviden suscribirse a Gasolar, cuando estaremos subiendo contenido de La Casa de los Famosos. ¡Gracias!